Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia bomba en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con esta noticia. Nuestro titular de noticias de hoy es Handersel nuestra hermosa actriz también es muy popular en Turquía tal pregunta vino a Handersel. La pregunta que avergonzó a Handersel. Handersel, que se separó de su colega Keran Bursin en los últimos meses, había comenzado a enamorarse de K.A.N.Y.E.G.A.L.D.R.M. Hercel, quien confirmó sus afirmaciones de amor diciendo todo está bien. El día anterior, se exhibió la salida de la empresa gestora en Etiler. Cuando Hercel escuchó las preguntas sobre K.A.N.Y.E.G.A.L.D.R.M., tuvo una actitud tímida. Handersel, el día anterior, se exhibió la salida de la empresa gestora en Etiler. Ante el intenso interés que se le mostró, le preguntó, ¿por qué estás aquí?, se tropezó. La famosa actriz recordó las vacaciones en Londres, donde estaba saliendo con su amante K.A.N.Y.E.G.A.L.D.R.M. Hercel dijo, todo estuvo bien. Vimos el partido juntos, dijo. Está diciendo bien a los reporteros y pasando las preguntas sobre su relación con el S.R. Khan, en sus palabras vi las obras de teatro, fuimos al musical, fue muy agradable, tuvo una actitud tímida y repitió sus explicaciones. Decel, quien dijo que estaba viajando entre reuniones de negocios, dijo, me pondré al día con otra reunión a partir de aquí, hay una intensidad en este momento, estamos tratando de hacerlo. Es por eso que nos reuniremos muy a menudo en estos días, dijo. Presentó la colección. Handercel presentó la colección Cápsula de Atasai, en la que ella es el rostro. La película publicitaria de la colección homónima, filmada en Dubai, en la que el actor se involucra uno a uno con cada proceso, desde su diseño hasta su producción, se presentó en un lanzamiento. Handercel. Handercel nació en 1993 en Valkesir, Vandrma. Mimar Sinan continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes. En 2011 a 2013, comenzó su educación en el taller de actuación Tres Mota y simultáneamente trabajó como asistente de actuación en el Teatro Kat. Handercel participó en el concurso Miss Cili Baliton of the World celebrado en 2012 y se convirtió en la segunda finalista en este concurso celebrado en Azerbaiyán. Comenzó a actuar en el 2014 con la serie Crazy Lecture Hall at the University. En 2014, interpretó el personaje de Selin Karahal en la serie de televisión Ayatá, Árbol de la Vida, mientras interpretaba a Idil Firat, Fikret Kuskan, Ounur Sailak, Ozge Ozberg, Kinambal. En 2015, Handercel interpretó al personaje de Selin Ilmaz en la serie de televisión Hijas del Sol. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrí Malasia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan, Maira Iakai, Sardekan Korolu, Burku Ozberg, Sarper Arda, Meltem Bulenk, Teoman Kumbarakba y Fundailan. Ella todavía está estudiando con el maravilloso taller Chava Kuigur, entrenador de actores Merv Tashkan, entrenador de director de teatro Ibrahim Zizek entre 2017 y 2020. En 2015, Handercel interpretó al personaje de Selin Ilmaz en la serie de televisión Hijas del Sol. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrí Malasia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan, Maira Iakai, Sardekan Korolu, Burku Ozberg, Sarper Arda, Meltem Bulenk, Teoman Kumbarakba y Fundailan. Ella todavía está estudiando con el maravilloso taller Chava Kuigur, entrenador de actores Merv Tashkan, entrenador de director de teatro Ibrahim Zizek entre 2017 y 2020.